¿Comerán salchicha de pavo nuestros queridísimos y brillosos gusanitos? ¿A ti te gusta la salchicha? El día de hoy podremos observar cuál es el comportamiento de los gusanitos ante este gran alimento humano, ¿creen que se la coman toda? Pues que empiece el show. Observemos con atención qué es lo que sucede. No te pases. ¿Ya vieron cómo le dan mordidas a la salchicha? Parece que les está encantando al igual que a nosotros, esperemos para ver si se la terminan. ¡Wow! ¿Les está encantando? ¿Se la están terminando bastante rápido? Querido amigo, ¿qué otro reto les ponemos a estos lindos y brillosos gusanitos?